Enhorabuena por esta época maravillosa, donde las luces destellan, las risas escucha y la magia de las fiestas llena el aire. Y la capital veracruzana se viste de gala en esta temporada, cuando las luces y el color inundan su centro histórico. En cada rincón las calles se visten de gala, con luces centellantes y adornos festivos, creando el escenario perfecto para compartir alegría y buenos momentos. Las festividades reúnen a familiares y amigos, y en cada mesa la comida es abundante, pero lo más importante es el calor humano y la conexión que se comparte. Los regalos no son el único objeto de expresión, amor y cariño. En la emoción de abrir un regalo, encontramos la verdadera magia de dar y recibir. Las festividades están llenas de rituales que nos conectan con el pasado y nos llenan de esperanza para el futuro. Cada tradición lleva consigo la promesa de nuevos comienzos y renovadas esperanzas. Y cuando el reloj marque la medianoche, se levantarán las copas para brindar por un año nuevo. Mayeli Castillo, RTV Más Noticias.